Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofilica y... Algo pasó en Riverdale, pasaron muchas cosas y las tenemos que platicar. Archie boxeó, se quitó la playera, intentó derrotar a Hiram, la mandó a la cárcel, Verónica estuvo de acuerdo, la mamá de Archie tiene un chorro de amigos influyentes y con bastante buen puesto y intentó volver con Verónica y Reggie se la ganó. Ese es el plot de película más sencillo del mundo y eso fue lo que pasó, está bien. Me aburré de boxeo, sorry. De hecho, iba a comenzar que la parte de la pelea y cuando Verónica quiere engañar al papá y esas cosas me las brinqué porque ya estoy hasta acá de Archie boxeando. Ahora, Judith Head. Hay una cosa que me gustó mucho de la relación de Betty y Judith Head es que pueden permanecer un rato separados, o sea, no dependen uno del otro, se ha hablado como para apoyo, como para decirse, pero no es como que esté independiente de que uno salve al otro o que el otro la acompañe para hacer las cosas. Es como si, mira, yo me voy a quedar aquí en la granja y yo voy a quedar aquí investigando qué carambos pasó. Y de hecho, yo había puesto este post en Twitter y ahora estaba esperando que fuera realidad en vez de lo que nos dieron, pero... Ok. Judith Head empieza a investigar quién le mandó la carta a Betty y termina otra vez con Ethel que... Y termina con unos niños y termina con Ethel que al final de cuentas... Él... Y yo usaba la misma frase que se utiliza la princesa Leia en Star Wars y me taqué de risa a él. Sálvame, fulanito, tú eres mi única esperanza. O sea, de hecho, necesitamos una playera con... Y sí, hoy tengo mi playera de It porque salió el tráiler de la segunda parte y me gustó bastante, pero no nos presenta nada malo. Como quieran que seas un buen día para usar esta playera. Pero... La frase de Ethel fue chistosa, pero lo más divertido y lo que yo estaba esperando desde el promo es el... Te voy a decir quién es el rey Cargola, es que no lo puedo traicionar porque estoy enamorada, pero me quiere matar, pero, pero, pero... Y obviamente Judith no puede aguantar si le hablo a Betty. No vas a creer quién es Jason Blossom. El tipo tiene meses, meses pudriéndose en un... Ah, no, es que... Obviamente Judith no se queda con la duda y va a profanar tumbas. O sea, siento que todo el mundo profana tumbas, menos yo, y es una cosa que creo que no me van a dejar hacer, pero... La tentación, confieso que la tentación porque se ve bastante divertido eso de llegar a escarbar y profanar tumbas. Pero resulta que en la tumba no hay nada, el ataúd está vacío. Y aquí me gustaría que sí fuera Jason Blossom, pero el esqueleto de Jason Blossom muy a los psicosis. O sea, recién han visto psicosis, pero a esas alturas ya deberían de haberlo visto y conocer el final. De hecho, este final de psicosis fue tan guau que se les pedía a los asistentes el no lo revelen, por favor, este, dejen que se lleven la sorpresa y no a qué hora hay gente que se pone, que quiere hacerse lo interesante, como que te vaya a soltar spoilers. No, 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 hay que respetarlo. Pero sí que así tiene muchísimos años, el libro es famoso, hay dos versiones de la película, entonces, lo siento si se lo arruiné a alguien, pero ya debían de haberlo visto. Y me gustaría que fuera una cosa así. Porque resulta que ya conocimos más de los métodos de Edgar. Él usa hipnosis y fue Polly la que intentó engañar a Betty con eso de que era una parte oscura de ella, porque resulta que le hicieron muchos asistentes de chiquita y resulta que tiene un gen de asesión a serial. Y la están presionando, pero esto es aceptable, esto es como que sectas for dummies, o sea, cómo tener a la gente bajo tu control y hacerle Coco Wash. Y el siguiente libro que es sectas for pro te dicen cómo lograr extraerles los órganos internos a tus participantes a la secta y que ellos te los entreguen voluntariamente. Porque resulta que la granja es lo que hacen, lo que cosechan, porque exactamente no me quedé en la cuenta hasta que Betty lo dice, o sea, sí, la granja. Y yo de entrada, cuando lo decían, imaginaba un lugar, un campo donde vivían en chocitas y tenían que trabajar cosechando y por eso era la granja, por eso la granja está en un convento y están todos perdiendo el tiempo y no hacen nada. ¿Por qué se le llama en la granja? Ah, porque lo que se obtienen son órganos. Es interesante el giro, o sea, por una parte insistemos a un Archie que boxea con unas tramas súper sencillas y las otras se están poniendo creepies por eso de que sí, te voy a curar tu dolor emocional, cambiando la dolor físico, pero el dolor físico es más fácil de tratar y te vas a sentir mejor. Esto es un Coco Wash en su máxima expresión. Y sí pasa, no me digan que no pasa porque sí pasa. O sea, hay gente, o sea, las religiones y las sectas es la mejor manera de hacer que gente buena haga cosas malas o se dejen hacer cosas malas porque los convencieron bajo un precepto tonto que carece de fundamento, pero que te llegan a convencer de que es bueno. Y en este caso ellos se dejan que les hagan su operación menor con una cicatriz de este vuelo y no se ponen a cuestionar realmente que solo es que es el método y él lo dice y yo tengo fe. Por eso es que la fe no es completamente buena. Por eso es que la fe no puede verse como una virtud realmente, pero ya estoy divagando. Me gusta mucho eso y el capítulo se queda súper genial con Betty que le están a punto de hacer la operación a esta. Ahora, aún nos quedan de resolver, o sea, ya sabemos que Hal está vivo en el promo, se quita la máscara y le enseña que, oh my god, estaba vivo, oh my god, la ley es el encapuchado. Bueno, realmente está Jason vivo, lo están manipulando de alguna manera el cadáver o alguien se está haciendo pasar por él para convencer tanto a Ethel con el asunto del Yanji y por otra parte a Cheryl en la granja de hacer cosas que, sí, Cheryl me encantó cómo se sacrifica por salvar a Tony, no solo de que no le hagan el procedimiento a este, sino que se escapa y cerra la ventana. Es como que yo te cubro, yo te cuido, tú escapa, es tu oportunidad. Es súper genial, es un gran personaje, es una gran persona. Y aunque tiene esos momentos muy egoístas, también tiene esos momentos muy, me sacrifico por ti, te quiero y tú se libre y un aplauso, o sea, ella se gana un aplauso, es un gran personaje. Y estuvo, si quedamos archi, el capítulo está muy bueno, pero aquí es lo que yo no entiendo, si tienen un escritor para cada trama o es el mismo que realmente le está echando ganas a una cosa y a ver qué se inventa la otra. Yo los quisiera ver juntos en un mismo sintonía. O sea, tenemos una trama muy buena, otra que, y no solo es mi idea que no sirve como para entretener lo suficiente, está muy repetitiva. Aquí quedamos de pasar en la cuarta temporada, no tengo ni idea. El siguiente capítulo es el último de la tercera temporada y obviamente voy a extrañar la serie, estoy súper encariñada, no quiero que nos dejen un cliffhanger así, súper guau y nos vemos en ocho meses. No, 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 yo quiero respuestas, necesito respuestas, si no, no soy feliz. Yo lo disfruté mucho, díganme aquí abajo en los comentarios que les pareció, es divertido, es entretenido, no es lo que estábamos acostumbrados en la primera temporada, pero evolucionó de una manera peculiar. O sea, se puede volver de culto por esas cosas que son malas, porque es realmente malo en algunos aspectos, pero se vuelven de culto como, no sé, The Rocky Horror Picture Show. Y estoy viendo que si hago así se nota un molotón que te lo hago acá. Ok. Yo soy Lofelica, nos vemos en el siguiente video. Adiós.